que quieren ver el número del vaquero envíen vaquero al tres o tres levanten la mano las personas que no conocen el número del vaquero oye levanten la mano las personas que vienen a ver el número del vaquero no hay que matar la comprensión por lo que no por lo que no el auténtico el original son los malabares ¡Baquero, baquero, baquero, baquero! ¡Baquero, baquero, baquero, baquero! ¡Otra! ¡A la bares con vaquero! ¡Porque se los pierna llegada del show! ¡Sola para mujeres! ¡Pero para mujeres de la tercera edad! ¡La chava que no grita va a tener un hijo como yo! ¡Sola para mujeres! ¡La chava López! ¡Los cuadrados de Potrero! ¡Para mí! ¡Para que fiestas! ¡Bajero, baquero, 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 baquero! ¡Baquero, baquero, 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 baquero! ¡Baquero, baquero, 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 baquero! ¡Baquero, baquero, baquero, baquero! ¡Baquero, baquero, baquero, baquero! and no las dos tienes y te lo juro, mami, soy tu vaquero, mami, soy tu vaquero, mami, soy tu vaquero. Mami, soy tu vaquero, mami, soy tu vaquero.